Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero que me acompañen, que me ayuden a organizar un poquito todas las cositas que me llevo para maquillar a mis clientes, maquillaje y peinado. Entonces lo que hago es comenzar como desinfectando todo, vamos a limpiar todo muy bien y entonces quiero que ustedes me ayuden para que terminemos más rápido. Así es como quedan todas mis cosas en un día de trabajo. El servicio lo hago a domicilio, entonces es por eso que siempre ando cargando todas mis cositas y así es como quedan todo como muy sucio y todo revuelto por ningún lado cada que tengo algo de trabajo. Entonces lo que trato de hacer obviamente con cada uno de los servicios es previamente pues ahora sí que volver a organizar todo y sobre todo tratar de que todo esté muy limpio. Obviamente el tener las cositas limpias pues es para que mis clientes se sientan seguras y para no andar como luego haciendo como contaminaciones cruzadas o no sé cómo se le llama. Y también me ayuda muchísimo la cosa esto de tener como todas las cositas vienen en orden para que así el servicio sea más rápido, ¿no? Entonces ya sé o puedo ubicar bien dónde tengo cada uno de los productos. Entonces lo que voy a hacer es como empezar a desinfectar todo y a tratar de limpiar lo mejor posible. Entonces lo que hago primero es como dar una rociadita con uno de estos aerosoles desinfectantes y luego lo que voy haciendo con cada una de las secciones, por ejemplo, del kit donde traigo como todo lo de labiales y así, bueno, muchas cositas de maquillaje, es como ir limpiando cada uno de los labiales, pasarles una toallita desinfectante, también en cada uno de los espacios que traigo por ahí en, o sea, organizado ahí en el maletín, como tratar de ponerles, por ejemplo, un poquito de papel higiénico limpio y volver a acomodar los productos. En la primera sección de aquí de la parte de arriba trato de poner todos los labiales nudes. Ya ven que pues hay un montón de diferentes subtonos como nudes más cálidos, más rositas, más neutros, entonces son como que los labiales que generalmente me piden un poquito más, entonces esos trato de tenerlos muy a la mano. En el siguiente escalón es donde traigo estos otros labiales que son en un acabado como, bueno, del labial más tradicional de estos labiales en formato crema, que son, unos de los que traigo son labiales en acabado mate y otros humectantes y en el primer escalón traté de dejar lo que son labiales como en ese acabado mate que sí secan, como que son indelebles pues para que duren un poquito más en los labios. Y pues ya, aquí yo me quedo con cada uno de los productitos, les digo, dándole una limpiadita con toallitas desinfectantes y tratando de organizar también cada uno de los escalones. Yo sé que a lo mejor traigo como muchos labiales que, por ejemplo, pudiera traer a lo mejor menos opciones para, con algunos de los que ya tengo, ir creando nuevas mezclas y pues ya ir consiguiendo nuevos tonos y tratar de, bueno, no tener que cargar tantas cosas, ¿no? Pero no sé por qué me siento como más tranquila de tener, por ejemplo, así varios tonos de nudes, varios tonos de rojos, varios tonos de, pues de rosas y así, para que las clientas así puedan ver como más rápido el tono que a ellas les puede llamar un poquito más la atención, ¿no? A veces me piden, por ejemplo, quiero unos labios rojos y ya yo les muestro varios tonos rojos para que ellas me digan, este, a qué subtono es como que más les gusta, no sé si me explico. Pero bueno, aquí más o menos ustedes pueden ir viendo un poquito de los productos que traigo. Sí siento que a lo mejor estoy exagerando, pero pues una quiere lo mejor para sus clientas, ¿no? Y ya estos tonos rojos y tonos como rosas y vinos son tonos que se utilizan un poquito menos, entonces esos trato de ponerlos hasta la parte de abajo. Y ya en otra de estas cajitas, también en la parte de abajo, pongo esta otra selección como de tonos corales y así, con algunos de los correctores que utilizo. Y también con, ya en este huequito que me queda, me empiezo a colocar como los productos de bases, los productos para piel, los productos de polvitos para el rostro. Y así es como se va viendo más o menos. Les digo que trato de aprovechar todos estos huequitos ya con productos de polvitos de base y así lo que me va haciendo falta como para rizar las pestañas, para pegar pestañas, los desechables para aplicar la máscara de pestañas con cada una de mis clientas y etc. Total, de que esto me lleva un buen ratito, ¿no? También algo que es súper, súper importante es que cada una de las paletitas de sombras que utilizamos, las vayamos limpiando. Yo lo que trato de hacer es también darles una pasadita con toallitas desinfectantes, limpiar los contornos porque pues siempre se va haciendo así como mucha mugrita alrededor y pues para que esto esté más limpio y también trato de darles una desinfectada. Trato de desinfectar cada una de las paletas con un poquito de alcohol isopropílico, ya después me paso a limpiar los contornos como les estoy mostrando aquí en el video y finalmente les doy una rociada con uno de estos aerosoles también para matar cualquier bicho que se me haya querido escapar. Y por último limpio los espejos. Hoy es justo un día antes de que voy a tener este maquillaje y peinado, el día de mañana tengo, me parece que son cuatro personas, entonces ahorita lo que voy a hacer ya nada más me queda por como ordenar las brochas, ya todo lo demás ya está listo, ya está preparado. Entonces las brochitas pues obviamente las había dejado como que, déjenme les muestro, las tenía como, las había dejado pues que se limpiaran y así y ahorita las puse aquí que ya están sequitas y todo el show. Entonces ahorita voy a organizar como pequeños kits, miren de este lado tengo lo que son las brochitas, bueno los pinceles para ojos y las otras pues las brochitas para rostro, ¿no? Entonces a cada una de mis clientes les voy a estar organizando como un pequeño kit con brochita para el rubor, para los polvitos, para contorno y ya algunas brochitas como para aplicar sombra, para difuminar y así. Entonces tengo que hacer ahorita, les digo cuatro de estos mini kits. Perdón, sí tengo el celular, pero es que de aquí estoy grabando el audio para que se escuche un poquito mejor. Entonces creo que yo eso sería todo, déjenmelo hago rapidito y ya es prácticamente todo lo que vamos a hacer. Para cada una de mis clientes voy tomando así como que los pinceles que yo creo que voy a necesitar. Entonces por ejemplo me voy más o menos en el orden en el que aplico los productos para tratar de que no se me olvide nada. Entonces comienzo aplicando un poquito de, ya que sello la piel, esto lo hago con una mini esponjita. Entonces ya que estoy tratando de recordarle el orden para que no se me vaya a ir nada. Entonces ya que sello la piel, voy a aplicar ahora en polvos lo que es el contorno. Entonces ocupo una de estas que es así medio biselada. Y luego encima de eso aplico lo que es el rubor. Entonces quiero una de rubor que sería por ejemplo esta que tengo acá. Luego de eso aplico lo que es el iluminador que sería por ejemplo esta chiquitita que tengo acá. Me gusta como deja la aplicación cuando quiero como una iluminación un poquito más intensa. Y ya ahora sí para como retirar todos los excesos de polvito. Y así que deje mientras como haciendo tipo baking aplico una, digo utilizo una de polvitos. Entonces estas serían básicamente las cuatro brochitas que utilizaría por cada una de mis clientes. Entonces déjenme hago otros cuatro kits como este. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con estos pincelitos. A veces que ya obviamente estoy como mascarada y no me da tiempo de hacer esto. Lo que hago es meterlos todos así al kit. Y ya lo que hago es que con cada una de mis clientes según los vaya utilizando. Pues ya los voy separando para cada una de ellas. Entonces creo que es lo que voy a hacer ahorita porque prácticamente me los voy a llevar todos. Entonces pues mejor así me los llevo de una vez. Y pues ya sería todo lo que tendría que hacer. ¿Qué más me toca hacer? Generalmente los días que trabajo con mis clientes la verdad es que se me pasa por completo grabar. Trato de hacer como el antes y el después pero siempre ando como muy a la carrera y se me pasa por completo. Pero en esta ocasión quiero compartirles por ejemplo estos dos trabajos que hice. Aquí alcancé a grabarles el antes y después de dos de mis clientas. Para ella quisimos hacer un medio recogido con el cabellito así con bastante textura. Y para el maquillaje dejamos estos ojitos bastante destacados con un labial nude. En los tonos creo que iban como en tonos rosaditos y tonos rose gold. Se veía súper bonito pero la luz creo que no me ayudó. Y para mi segunda clienta también es una chica súper linda que ya me ha contratado en varias ocasiones. Y quisimos escoger en esta ocasión un look como en tonos morados. Díganme si les gusta este tipo de videos y yo más que feliz de compartir este tipo de videos con ustedes. También platíquenme si por ejemplo el día de mañana quieren que les grabe como un tipo vlog. Que les vaya compartiendo un poquito de lo que hacemos del proceso con cada una de mis clientas. Cómo son sus vestidos y qué looks ellas escogieron. Entonces platíquenme si les gustaría ver este tipo de videos. Gracias por acompañarme. Espero les haya gustado mucho este video. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!